Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en Apocalipsis 1, verso 13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Puede parecernos maravilloso que Juan viera al Señor Jesucristo tal como es, y que el Señor lo dirigiera para que diese su mensaje a las iglesias, que representan toda la historia del cristianismo hasta el fin de esta tierra. Pero debemos recordar que la iglesia, por débil y defectuosa que sea, es el único objeto en la tierra al que el Salvador concede su suprema consideración. Él está constantemente observándola con solicitud y le está fortaleciendo por su Espíritu Santo. ¿Le permitiremos como miembros de su pueblo que Él impresione nuestras mentes y obre a través de nosotros para su gloria? ¿Escucharemos los mensajes que Él dirige a su pueblo y les prestaremos atención? Deseamos estar entre el número que se encontrarán con Él con gozo cuando lo vean tal como Él es. No deseamos estar entre los que harán lamentación por Él cuando lo vean tal como es. Asegurémonos de nuestra redención escuchando y obedeciendo los mensajes que Él da a su pueblo por quienes dio su vida. Su mensaje comienza diciendo, estas cosas dice el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. La presencia del Señor está constantemente con su iglesia, constantemente está impartiendo conocimiento y gracia a sus representantes y espera que impartan a otros los dones que reciben. A sus discípulos les dice, vayan, vayan. Mientras los discípulos conversaban con Él justo antes de su ascensión. Él les dio la gran comisión del evangelio. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Declaró con su suprema autoridad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estas son palabras sumamente imperativas y de autoridad suprema de quien tiene la potestad de todo el universo creado, el Rey eterno. ¿Creeremos estas palabras? Específicamente, ¿las creerá usted? Deseo que usted viva para el bien, acudiendo al Señor siempre y así reciba sus grandes bendiciones.